Vela, 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 cuando empieza el show Vende los motores, quiero su no-go Ella se revela porque tiene flow Toda la favela bailando de mo Murica en la gravedad desafía Venga la mujer en coreografía Busca rap en la fotografía Tus fantasías son mi fantasía Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, tócame, tócame aquí La, 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 la Así que tócame, tócame, tócame aquí Ella es Naturola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Sola se toca, no le tengo que decir En este chaco